Himno Nacional Argentino Letra Vicente López y Plávez Sean eternos los laureles que supimos conseguir Coronados de gloria vivamos O juremos con gloria morir Oíd, mortales, el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Ved en trono a la noble igualdad Se levanta a la faz de la tierra Una nueva y gloriosa nación Coronada su cien de laureles Y a su planta rendido un león De los nuevos campeones los rostros Marte mismo parece animar La grandeza se anida en sus pechos A su marcha todo hace temblar Se conmueven del inca las tumbas Y en sus huesos revive el ardor Lo que ve renovando a sus hijos De la patria el antiguo esplendor Pero sierras y muros se sienten A retumbar con horrible fragor Todo el país se conturba con gritos De venganza, de guerra y furor En los fieros tiranos la envidia Escupió su pestífera y él Su estandarte sangriento levantan Provocando a la lid más cruel No los veis sobre México y Quito Arrojarse con saña tenaz Y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz No los veis sobre el triste Caracas Luto y llanto y muerte esparcir No los veis devorando cual fieras Todo pueblo que logran rendir A vosotros se atreve Argentinos El orgullo del vil invasor Vuestros campos ya pisa contando Tantas glorias o ya vencedor Mas los bravos que unidos juraron Su feliz libertad sostener A esos tigres sedientos de sangre Fuertes pechos sabrán oponer El valiente argentino a las armas Corre ardiendo con brío y valor El clarín de la guerra cual trueno En los campos del sud resonó Buenos Aires se pone a la frente De los pueblos de la ínclita unión Y con brazos robustos desgarran Al ibérico altivo león San José San Lorenzo Suipacha Ambas piedras Salta y Tucumán La colonia y las mismas murallas Del tirano en la banda oriental Son letreros eternos que dicen Aquí el brazo argentino triunfó Aquí el fiero opresor de la patria Su serviz orgullosa dobló La victoria al guerrero argentino Con sus alas brillantes cubrió Y azorado a su vista el tirano Con infamia la fuga cedió Sus banderas Sus armas se rinden Por trofeos a la libertad Y sobre alas de gloria Alza el pueblo Trono digno A su gran majestad Desde un polo hasta el otro Resuena De la fama el sonoro clarín Y de América el nombre enseñado Les repite Mortales Oíd Ya su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Saludos 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 Gracias.